Bastante actividad nubosa para parte de esta mañana, pero en unas horas más toda esta nubosidad se estará desplazando hacia la parte noreste de nuestro territorio nacional, dejando cielo despejado para la ciudad Juárez el día de hoy y también que la radiación solar sea muy elevada, así que durante la tarde hay que tomar mucha precaución ya que la temperatura va a ser muy calurosa y la radiación elevada. Primeramente vamos a ver cómo se ve parte de nuestra ciudad, así como parte de nuestra vecina ciudad del Paso Texas en vivo desde el Cerro del Indio. En este momento nuestro cielo se encuentra parcialmente nublado a mayormente nublado en algunos sectores de la ciudad, les comentaba, se estará desplazando estas nubosidades ya sin posibilidad de precipitación. A continuación vamos a ver la imagen de ese telete para ver lo que pasa en todo el norte de nuestro país y aún se mantendrán temperaturas muy calurosas. Esta tarde se estará registrando entre 37 a 38 grados centígrados como temperatura máxima, la temperatura máxima y también la velocidad máxima se estará registrando hasta los 20 kilómetros por hora y por el momento se mantiene un canal de baja presión que está dentro de nuestro territorio nacional, mayormente en la parte norte, occidente y centro que estará dejando estas posibilidades de precipitación, pero para mayormente estados del occidente, para la parte norte de Chihuahua ya no hay posibilidad de precipitación ya que esperamos en lo mayormente despejado, pero eso lo estaremos viendo a continuación en el pronóstico extendido. Para el día de mañana esperamos que la temperatura máxima se registre entre 37 grados centígrados, mínima de 24 y la velocidad del viento se estará registrando para el día de mañana moderado, registrándose entre los 20 kilómetros por hora con cielo mayormente despejado. Para el día jueves ya ha sido totalmente despejado, máxima de 38 a 39 grados centígrados, mínima que se mantendrá en los 24 grados centígrados y la velocidad del viento en calma, registrándose entre los 16 kilómetros por hora. Para el día viernes, inicios de fin de semana, al igual se mantiene cielo despejado, máxima que volverá a registrarse entre 39 a 40 grados centígrados, mínima de 24 y la velocidad del viento se mantendrá en calma, registrándose entre los 12 kilómetros por hora. Así que este ya está informado, lo más importante para estos próximos días y el día de hoy sean las temperaturas muy calurosas en nuestra ciudad. A continuación, vamos a ver las condiciones actuales para Denver, Colorado, que en este momento se está registrando una temperatura ya de 80 grados Fahrenheit y por la tarde se espera que la temperatura se registre entre los 93 grados Fahrenheit mínima para las primeras horas del día de mañana, 64 grados Fahrenheit. El viento en este momento se registra de 4 a 6 millas por hora con humedad en el 40%, así como cielo parcialmente nublado. Hay posibilidades de precipitaciones de ligeras a ocasionalmente moderadas para esta tarde y noche, para que esté al pendiente, serán por sectores, así que hay que estar al pendiente en Denver, Colorado, con algunas precipitaciones en la ciudad. Así que usted ya está informado, espero que tenga un excelente martes. Mi nombre es Noemí Valdés, el día de mañana lo espero aquí en Contacto Primera Edición. Cuídese mucho.